Soy Paula Soto y soy tu diputada y representante en el Congreso de la Ciudad de México. Haber sido electa para la primera legislatura del Congreso de nuestra ciudad e integrar un Congreso paritario es la responsabilidad que la democracia y tu confianza me han dado. En estos días, como lo mandata la ley, estoy presentando mi segundo informe de labores. Cuando en 2018 pedí tu voto, me comprometí a no fallar. Hoy, quiero hacerte saber qué es lo que he hecho y cuáles son los resultados que entrego. Desde que tomé protesta, mi trabajo se ha desarrollado en temas como la protección de los derechos de las mujeres, contar con un mejor espacio público, proteger el medio ambiente fomentando un desarrollo urbano responsable y consciente y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Como presidenta de la Comisión de Igualdad, he compartido con mujeres jóvenes, madres, trabajadoras, profesionales, estudiantes, académicas, activistas, el trabajo conjunto, la lucha constante. Juntas, hemos demostrado que unidas somos más fuertes. En materia de protección de los derechos de las mujeres, presenté diversas propuestas de reforma para salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres. En materia de espacio público, presenté la iniciativa para regular su uso y lograr una mejor convivencia y aprovechamiento. En el tema de desarrollo urbano, presenté diversas iniciativas para frenar el abuso de las desarrolladoras inmobiliarias. Para exigir un buen gobierno para mis vecinas y vecinos, hice mías sus demandas y llevé su voz a la tribuna del Congreso. He participado en todas las comparecencias y mesas de trabajo donde se ha discutido el estado y rumbo de nuestra Alcaldía. He luchado por un buen ejercicio del presupuesto y la realización de proyectos y programas en beneficio de la comunidad. Y también he sido oposición responsable y contundente, combatiendo la corrupción y cuestionando y exigiendo el buen gobierno, transparente y honesto, que merecemos en Benito Juárez. Agradezco la confianza, pero sobre todo, la oportunidad que he tenido de servirte, de serte útil. Me he dedicado a trabajar para mejorar nuestra Alcaldía y nuestra ciudad. He escuchado a cada persona que se ha acercado para expresarme algún problema, queja o necesidad. Creo en la política y en el servicio público como medios para lograr el bien común y la transformación de la vida pública en nuestro país. Estoy consciente de que falta mucho por hacer. Todos los días en el equipo Paula Soto trabajamos para dar resultados, para traer soluciones a las distintas problemáticas y garantizar las oportunidades y derechos para todas y todos. Representarte, representar a las vecinas y vecinos de Benito Juárez, ser voz de las mujeres, trabajar por consolidar nuestra ciudad de innovación y derechos, que hayas confiado en mí para defender tus deseos, anhelos y necesidades, es y seguirá siendo un honor y una oportunidad para que juntas, juntos, logremos que las cosas se hagan.